¿Fóbico a los que te tienen peluchitos en los shows? No, no, pobrecito se los pateaba la chica, era un maldito, los levantaba de chilena y pa, y le ponía y la carita, en eso te hablo hace tantos años atrás, la carita, la miran como dice, el hoyito, los pateó. Claro, es como el mago que patea a la paloma, ¿viste? Claro, una cosa así. Bueno, porque tenemos una, se cae la idea, era una terapia de choque. Sí. Pero alquilamos el traje y lo tenemos que amar. Es porque, ahí está, es para que te amigues con el peluche. A ver cómo está el mono. ¿Bien o no? Qué lindo el mono. Es lindo, ¿no? ¿Qué haces, mono? Ahí está, bien, superó la terapia. Indudablemente venimos de acá. Sí. Venimos de acá. Sí. Qué mano femenina tenemos, ¿no? ¿Quién es? ¿Es esta? Qué linda que está. ¿Es esta? ¿Es esta? No. Es lili. No, 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 es una niña, es una niña. Es lili. Ah, no tiene mano de niña. Es una niña. Es Agustina. Qué pechocha, qué pechocha tiene, ¿no? Ah, sí. Le robaron un pezón al mono, ¿eh? Porque es un falte tazo, falte tazo. Sí, falte tazo. En el favor de la lucha, me parece que alguien... Muy bien. Muchas gracias, Ecopol Peluche.